Este hotel está situado a solo 200 metros del parque de Colón y a 400 metros de la playa de Bristol y ofrece servicio de bar las 24 horas, además de conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Las habitaciones del Hotel Vial Center disponen de televisión y baño privado con ducha. El personal de recepción está disponible las 24 horas y proporciona una consigna de equipaje. También encontrará un terminal con conexión a internet gratuita. El casino de Mar del Plata está situado a 300 metros del Hotel Vial Center y el centro de la ciudad, a 700 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.